¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Chicos, hoy vamos a reaccionar a este jugadorazo que ustedes, ustedes, ustedes me lo han estado pidiendo demasiado y se llama Juanfer Quintero, poderosísimo 10 de la Selección Colombia. Hoy aparece en el canal, su canal favorito, su canal informativo, su canal periodístico. Pero antes, vámonos a una rondita de saludos. Un saludo muy especial para Miguel Cabeza, para Valeria Loaiza, para Lina Ramos, para Freiner Pro 11, para el Dinosaurio Anónimo APK, para Joshua Lee, para Carlos Cardemona, para Kelly Loaña Restrepo Patiño, para Juan Carlos Álvarez, para Julián Villa, para Toti ALV, para Top Play, para Cristian Martínez, para Juan Camilo Zuluaga Murillo, para Felipito Perito y para Juan Carlos de Loaça Taborda. Chicos, me faltaron un poquito más de saludos, pero bueno, gracias a Dios, pues, me han estado pidiendo saludos, gracias a ustedes, pero, bueno, hasta ahorita vamos a dejar la rondita de saludos. Sin más, Choro, vamos a reaccionar a este jugadorazo. Y bueno, chicos, comienza la reacción, vamos a hacer la pantalla en grande. Y bueno, ahora sí, sin más, Choro, ponle play. Ok, Juan Fer Quintero, ¿no? Aquí lo podemos ver, dialogando con el árbitro. Y bueno, aquí, bueno, no sé si fue el que dio el pase o no sé. Pero, bueno, aquí, creo que fue el que metió el pase, ¿no? Así como de tres dedos. Bueno, aquí ya, aquí no sé quién fue, si el que, este que mete el pase o este que hace el regate. Creo que viendo mejor el video es el que hace el regate, ¿vale? O aquí. Aquí me parece que fue el que mete el pase filtrado, ¿no? O sea, aquí se ve que tiene una gran visión, ¿no? Juan Fer Quintero. Aquí se lo lleva muy bien. Golazo, ¿no? Golazo. Golazo, muy a la Chucky Lozano, ¿eh? Muy a la Chucky Lozano, o sea, este jugador. Tiene asistencia, o sea, tiene visión, asistencia. O sea, tiene... Wow, o sea, aquí, ¿qué onda? Aquí no sé si fue el que... Creo que fue el que se llevó el encontronazo, ¿no? Qué buena. Aquí viene, viene, Juan Fer. Creo que... Creo que de igual forma fue el que mete el pase. Y creo que estaba ligeramente adelantado. El jugador. Bueno, aquí tiene... Creo que este es Juan Fer, ¿no? Mira, Juan Fer. Tiene mucho regate, chicos. O sea... Tiene también, por lo que veo, tiene mucho recorte. Vean, otro recorte. O sea, eso es lo que veo de Juan Fer. O sea, recorta. Recorta mucho este jugador. Y rompe caderas, ¿no? A los defensas. Es previsible hasta que la agarra un jugador. Y cuando recibe detrás de volante central, en este caso de Domínguez, en gasto, freno... Uy. Bueno, aquí no, no pude percibir realmente quién era Juan Fer. Ok, aquí ya sé. Tiene mucho... Tiene mucho dribble, ¿no? Ahora, el que... Si Juan Fer fue el que metió el pase. Este, o sea, este el que acaba de dar el pase. O sea, también se ve que... Ahí se ve una jugada de... De mucho toque, ¿no? Bueno, aquí la erró. También es humano, ¿no? También es humano, Juan Fer. Aquí otro regate. O sea, le encanta hacer regate a este jugador. ¡Uy! Otro regate más. Otro recorte. Pero es que, o sea... O sea, es un descarado. O sea, este jugador yo lo definiría como un descarado. O sea, no le importa si son dos jugadores. Él siempre... Pues trata así como de driblar, ¿no? Muy... Muy buen... Muy buen video este de las mejores jugadas de Juan Fer Quintero. Podemos hacer una segunda parte de los mejores goles, ¿no? De Juan Fer Quintero. Aquí quise reaccionar a las mejores jugadas, ¿no? Ahora... Dice Juan Fer Quintero aquí, ¿qué jugador soy, no? Y bueno, chicos... Eh... Bueno, vámonos rápidamente a las conclusiones del video. Y bueno... Este... Quintero es un gran jugador. Tiene mucho regate. Hace... Como reitero... Es un jugador que hace muchas, este... Muchos recortes, ¿no? Entonces, pues, o sea... Destroza caderas, ¿no? Por lo visto, igual juega en River, que es un equipo en el cual es un... Es un equipo de una exigencia donde, pues, Quintero tiene que, pues, demostrar, ¿no? Semana a semana su calidad. Si quieren que hagamos un segundo video de Juan Fer Quintero, pero ahora reaccionando a los mejores goles, no tanto como a jugadas, como a visión de juego, pues, este... Déjenme en los comentarios y hacemos esa segunda parte de Juan Fer Quintero, los mejores goles. Y ya sabes que si te gustó este video, dale like, suscríbete y todas esas cosas del diablo que tú ya sabes. Y bueno, este... También te voy a dejar aquí unas reacciones mías para que vayas y las veas. Y no te voy a dejar mi Instagram en este video por aquí, pero te lo voy a dejar abajo en la descripción para que vayas y me sigas. Y nos vemos, parces, en otra video reacción.